Cinefanáticos, les traigo el primer capítulo de una serie que recién se estrenó en Estados Unidos y cae como anillo al dedo para este mes de octubre. Bienvenidos al primer capítulo de Chucky, la serie. Esta historia comienza como la mayoría de historias de terror, en un pequeño pueblo donde vive nuestro protagonista, Jake. Él es un niño un poco tímido, no habla con mucha gente, hace esculturas raras con muñecos y es gay. Todo esto hace que sea muy buleado en el colegio. En una venta de garage, nuestro chico se encuentra con Chucky y él es el indicado para sus esculturas. Lo compra por 10 dólares y se va a casa con él no sin antes de que Chucky se robara un cuchillo. De camino, escucha un podcast de uno de sus compañeros de colegio que habla de misterios y muertes. Al llegar a casa, sube al cuarto donde vemos todas sus esculturas con partes de bebés de juguete. ¡Ay, me pareció ver un lindo gatito! El gato empieza a molestar a Chucky y este reacciona y lo golpea. El gato se esconde rápidamente. Jake intenta quitarle la cabeza a Chucky, pero no puede, así que va por una navaja y Chucky mueve los brazos, pero el padre del niño llega y se queda quieto. En ese momento empieza a hablar. ¿Hey, quieres jugar? Dice Chucky. El padre sube a la habitación y le dice que no le dedique tanto tiempo a esa escultura, que se consiga una novia y que haga amigos. El chico dice que quiere ser artista como su fallecida madre. El padre le dice que sus tíos y su primo vendrán a comer esta noche, algo que no le cae muy bien a Jake. La familia llega a cenar. Allí sabemos que el padre de Jake es alcohólico y no le da muy bien económicamente. Y el primo de Jake les dice a todos que eres gay. El papá obviamente no lo toma bien. La tía de Jake se va al cuarto de nuestro amigo a hablar con alguien por teléfono, pero escucha ruidos en el armario. Va a abrirlo y se encuentra con Chucky. Y de un momento a otro... ¡WOW! Sale el gato asustándola. Los tíos se van y él los despide, pero cuando no lo ven... El primo es un pendejo. Jake empieza a llamar al gato para darle de comer, pero misteriosamente ya no aparece. Cuando va a su cuarto, su padre está destruyendo la escultura que él ha hecho durante meses, enojado por lo que le dijo el primo. Jake llora y ve que Chucky está debajo de la cama. ¿No estaba en el armario? En fin. Lo saca de allí. También encuentra un pedazo de piel de gato con sangre. Creo que podemos adivinar qué le pasó al gato. Al otro día, y para que su padre no destruyera a Chucky, lo pone en venta en internet, donde lo pagan demasiado bien. Así que se lleva a Chucky al colegio para evitar que el padre lo vuelva añicos. Cuando sube al autobús, ve al chico que hace el podcast. Jake está enamorado de ese tipo, que resulta ser el mejor amigo del primo. En el instituto conocemos a Lexi, que es la novia del primo, y ve a Chucky y le parece demasiado adorable. No creo que vaya a decir esto en unos minutos. Jake dice que lo está vendiendo y la chica dice, oh, tiene problemas de dinero y vende sus juguetitos. Y se le ocurre hacer una colecta en internet. Vamos a la clase de biología donde hoy toca diseccionar una rana. Jake no está muy cómodo con esto, como que le da miedo o asco, y deja el escalpelo al frente de la rana. Se voltea por unos segundos y cuando vuelve a ver la rana está completamente cortada y el escalpelo enterrado en el corazón de la rana que todavía palpita. Parece que Chucky sí quería hacer la tarea. Los teléfonos de toda clase suenan. Es la colecta que está haciendo la novia del primo. Ha ventilado su falta de dinero y humillado a Jake frente a todos sus compañeros. Al salir del laboratorio, Oliver, un compañero de él, lo empuja. El chico le pide a la profesora que le guarde el muñeco hasta que lo venda ya que en su casillero no cabe y ella acepta. Salen todos del laboratorio, pero cuando va a salir la chica fresa de Lexi, la profesora le dice que se quede allí, pues ella sabe que fue ella quien creó la colecta para humillar a Jake. Ella deja el muñeco en un escritorio y le dice a la fresa que baje sí o sí eso de internet. La chica le responde de forma grosera y la maestra va por la directora y la deja sola. Sola con Chucky, quien se baja del escritorio y asusta a la chica, quien tira su celular al suelo. Chucky está parado en la puerta, la mira y parpadea como si fuese un humano. La chica está aterrada y justo ahí entra la profesora y la chica fresa aprovecha para salir huyendo de allí y deja su celular tirado. La maestra guarda a Chucky en un armario con llave totalmente cerrado. En la noche, Jake está en casa, un tipo lo llama por el anuncio de venta del muñeco. Cuando Jake contesta, el tipo le dice que tenga cuidado con el muñeco que en realidad se llama Charles Lee Ray y que si no le cree revise las baterías del juguete. Al otro día, Jack baja y su padre le dice que encontró a Chucky en el baño. Sí, el mismo que estaba bajo llave en un armario del colegio y que se deshaga de él. Jake recuerda la llamada, va a ver las baterías y resulta que no tiene. Es ahí cuando Jake nota algo raro y lo tira a la basura. Ay Jake, lo han enterrado incluso y aún así regresa. Nuestro prota está en el auditorio del colegio donde hacen un concurso de talentos. La chica fresa es la presentadora y aprovecha para seguir humillando a Jake. Cuando una voz dice Hey Lexi, métete con alguien de tu tamaño. Y no es nada más ni nada menos que Chucky sentado atrás de Jake, quien lo toma y Chucky le dice que lo use como si fuera un muñeco de ventrilogía y se vaya al frente del escenario y participe en el concurso de talentos. El chico le hace caso sin más que huevos tiene este tipo. Aquí quiero hacer un apunte. ¿Se han dado cuenta de que en estas escenas de multitudes es cada vez más obvio que multiplican gente? En fin, Chucky empieza a hablar. Al principio hace chistes, pero luego saca el teléfono de Lexi. Cuando ella va por el Chucky, la asusta y dice que hay muchas fotos de Junior, que es el primo de Jake, pero también hay muchas fotos de Oliver, el odioso que empujó a Jake en el laboratorio. Chucky le dice que todos tienen secretos, como la tía de Jake, pero no dice cuál. También revela lo que Lexi, la chica fresa, busca en internet. Todos ríen y creen que es Jake el que habla. Cuando el chico llega a la casa, el papá sigue bebiendo como de costumbre y le dice que lo han sancionado del colegio por el show que hizo y lo golpea. De lo ebrio y enfadado que está, dice que no lo avergüence otra vez o lo matará. Luego, le quita Chucky y lo deja al lado de la lámpara. Cuando vuelve, ya no está y se ha tomado todo el whisky del papá de Jake. Falla la luz y el padre va al sótano a revisar. Empieza a subir los switch interruptores. Bueno, no sé cómo lo digan en su país. Aquí en Colombia le decimos los tacos de la luz. Y cuando la electricidad vuelve, Chucky escupe el licor que había bebido en los pies del padre. El muñeco había montado una trampa y el padre empieza a electrocutarse. Jake baja al sótano solo para ver cómo se fríe su padre de la manera más cruel e inhumana sin que él pueda hacer nada. La policía llega y se llevan el cuerpo. Le dicen que ahora va a quedar bajo la responsabilidad de sus tíos, así que se lleva a Chucky a su nueva casa, donde vive el primo pendejo ese. Cuando están solos en la habitación, Jake le dice a Chucky que hable. El muñeco le pega una cachetada y empieza a hablar. Jake le pregunta si lo mató. Chucky dice, nosotros lo hicimos, Jake. Tuve que hacerlo, reconozco a un idiota cuando lo veo y él se merecía morir. Jake dice, mi padre. Y Chucky dice, ah, pensé que hablabas del gato. Jake le pregunta, ¿es verdad que eres Charles Lee Ray? Él dice, sí, pero mis amigos me dicen Chucky. Ahora, hablemos de esa perra de Lexi. Y así termina este capítulo, el primero de Chucky. Si te gustó, déjamelo saber con un like. Cada miércoles amaneceremos con un nuevo capítulo de esta serie. Aquí te dejo el botón para que te suscribas si eres nuevo en el canal. Bienvenido. Mi nombre es Alejandro Solanz y nos vemos en el próximo resumen.